En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Jesucristo, fundamento del martirio, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Queridos hermanos, ¿cuál es el sentido del martirio? En primer lugar, tiene que ver con la dimensión de ofrenda, de entrega. Pero no es cualquier entrega, como quien deja un reparto de mercadería, una encomienda, en este tiempo que se estila todo de manera virtual y online. Es una entrega que implica al donante, es un donarse, es un entregarse, y tiene una finalidad. Es por Cristo, ella es la manera de Cristo. Y por eso esta ofrenda, no es una ofrenda a secas, yo diría que es una ofrenda sacrificial. Es decir, implica esta entrega un dolor, una renuncia, probablemente unas dudas, una soledad, y finalmente la muerte. No por querer morirse, sino precisamente por Cristo, que a la manera de Cristo, que dio la vida por todos. Queremos beber de la fuente del martirio para aprender a ofrendarnos y también a sacrificarnos. Nos preguntamos por qué cosas nos entregamos y también nos preguntamos si estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.